No la voy a escuchar más, señorita Rosángela. Señor Regia. Señorita Luciana, dígame, ¿usted esta noche formará parte del equipo? ¿De los combatientes o de los guerreros? Piense bien, por favor. ¿Su corazón qué le dice? Eso mismo, es complicado porque no es fácil adaptarte y terminar de, digamos, de cuajar con un equipo. Realmente en las dos semanas que tuve en los combatientes creo que logré limar las perezas con todos. Finalmente sí, me trataron, me recibieron bien en el equipo de los combatientes. Los tengo siempre, siempre, siempre en mi corazón porque me encantó el tiempo que estuve ahí. Pero definitivamente mi corazón siempre va a ser guerrero porque aquí empecé hace cinco años cuando tenía 15. Entonces, bienvenida al equipo de los guerreros. ¡Ya! ¡Luciana! ¡Es guerrera! ¡Luciana es guerrera! ¡Tefa está feliz! ¡Tefa le encanta la noticia! ¡Mira qué grandes amigas van a ser Tefa ahora en el equipo! ¿Qué pasó? ¿Cómo puede premiar a los guerreros? ¡Es increíble! De verdad, es una pesadilla, no entiendo. Le dan todas las facilidades, todo lo que ellos quieren, se lo cumplen. O sea, no entiendo, de verdad. A ver, ¿qué querías?